Música Y entre todos Don Nigo Pachanga Eddie Pérez Y para los que no agarraron pareja Tenemos barra libre Para los que gusten Tiene poco Tiene de todo el 10 Dice que menos pulque Siento que he enseñado esto Una leche Toma la leche Y entre todos Don Nigo Pachanga Toma la dinastía Ramírez La dinastía Muñoz Bueno, se acompañan Buenas noches Luis Nueva York Parmelo Reyes El que representa Nueva York Si no pa' que vienes wey Echale David ¡Venimos en la cumbia! ¡Echale la familia Ramírez! ¡Oye, el grupo que está de moda! ¡Salmos! ¡Diego! ¡Nacho! ¡El grupo que está de moda! ¡El grupo cumbia aquí! ¡Listo, mi gente! ¡Oye! ¡Me llama Camina, cielo! ¡Astrellas! ¡De la cumbia web! ¡Gracias de ver! ¡Gracias de ver! Pero camina, güey. Carmelo Reyes. Estrellas de la sucia. Con la familia Seño. Con la familia Ramírez. Bueno, Mantenham, vamos. Con la familia de la conciera. Recuerden que estamos grabando, eh. ¿Se nos encuentran, Benito? Oye, oye. Con la coca perrona. Con la coca. Con el ingeniero. Hacienda de Queen. Con la metrisa. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!